Empresarios de la capital seguirán insistiendo ante las autoridades para cambiar el nombre del Aeropuerto Internacional, informó Noemí Canto de Conde. Dijo que es importante que las autoridades no descarten la propuesta de que el Aeropuerto Internacional de Chetumal sea llamado Bacalar. Pues más que nada para ubicar, para que fácilmente ubique el Bacalar vía aérea, ese es el aeropuerto que está ahorita en funciones. Y creo que le queda bien Bacalar, porque está a 25 minutos excepto que termine a tres mañana. Dijo que uno de los motivos es para que los usuarios ubiquen más rápido en el buscador de Google a la capital. Es por cuestión de que se les facilite la búsqueda y sobre todo para que lleguen más visitantes, añadió. Dijo que lo importante es que se busquen opciones para que se incremente el número de turistas que arriban a Chetumal. Para Notivisión, Marta Correro Ortega.